Libros y ponencias, es lo que vemos en esta semana, así que acompáñenme. Negocios en digital 955. Ya saben, por fin viernes, negocios en digital es lo que siempre traemos de lunes a viernes con contenido para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales. Y siendo un viernes más, vamos a hablar, ya saben, siempre les cuento las experiencias, anécdotas, expectativas y todo lo que yo como CEO de la agencia vivimos cada semana. Espero que esto sea también de aprendizaje, aprender de los demás también es importante. Bueno, y antes ya saben siempre nuestro CTA principal, es decir, invitarles a que si tú deseas implementar un embudo de ventas dentro de LinkedIn para ambientes B2B, es decir, captar leads calificados, prospectos calificados para tu empresa, pues lo puedas hacer de manera inteligente, de manera frecuente, que te lleguen constantemente. Y esto lo aprendes con nuestras mentorías, leads for sales, cateman.com, slash mentorías, echarle un vistazo. Bueno, en esta semana les comentaré que he estado un poco bajoneada, bajoneada por, estoy con un tema de una indigestión y un tema que, bueno, que me ha complicado un poco el ritmo de trabajo que yo tengo. Tengo un trabajo muy intenso, pero bueno, que estamos aquí, ¿no? Eso les quería comentar como anécdota que sí, ahí es cuando valoramos realmente la salud, ¿no? Pero bueno, entramos en contexto. Dentro de las mejoras que estamos implementando de leads for sales, qué mejor escuchar como feedback a los clientes para ver en qué podemos ir mejorando, ¿no? Entonces, estamos optimizando nuestras presentaciones, estamos, como les digo, en esta reunión de feedback, identificamos varias cosas claves y dentro de ellas es que sí o sí deben ser obligatorias las sesiones de dudas y respuestas para hacer un seguimiento efectivo y exhaustivo de la ejecución que están teniendo los clientes en el sistema. Por otro lado, seguimos en el diplomado de Sales Thinking, donde hicimos análisis de negociaciones, revisamos modelos de negocio. Y lo interesante aquí es que adicional de entender ya, por ejemplo, el modelo Canva, es cómo entender ese modelo Canva de tu cliente haciendo un análisis de tu cliente basado en negocios. Y cómo tú puedes darle una vuelta de tuerca y darle esa, digamos, los tips o por dónde podría ajustar ese modelo Canva para, pues, optimizar al final del día la rentabilidad, ¿no? Y es cuando el objetivo de estas negociaciones de este diplomado es que, pues, nos convirtamos en estos consultores estratégicos para las empresas. Y está excelente, es decir, que realmente nos encanta. Y, claro, esto luego lo extrapolaremos a todas las mentorías que estamos lanzando e incluso a futuro pensar en sacar otras soluciones. Pero, bueno, ¿qué más? Dentro nosotros siempre, y esto, pues, aunque suene trillado, pero lo manejamos siempre, es el monitoreo y el networking dentro de LinkedIn a través de la automatización de las campañas, la medición de los KPIs, hacer seguimientos de algunas relaciones comerciales, ¿sí? Optimizar nuestros procesos de venta. Y esto, pues, nos ayudó un montón. Esto lo habíamos comentado sobre la información morfo, psicomorfológica de los clientes. Así que esto, esto en forma general, ¿no? Por otro lado, tuvimos entrevistas a Janine Sikafi. Ella es una experta en comunicación influyente, conferencista y mentora, con la cual hablamos sobre liderazgo en ambientes digitales, ¿no? Ya que todo el mundo está tan digitalizado como liderar equipos en esos ambientes. Y una valiosa entrevista a Joan Butch Prades. Él es el CEO y fundador de Decoditiv y Neuromarketing y él es un experto ajedrecista y que lo conocimos en el diplomado. Así que él nos va a compartir una entrevista sobre cómo entender el ajedrez como una estrategia para los negocios. Así que con esto nos quedamos. Ya saben, bueno, ahora ha sido un video podcast cortito, pero en todo caso, compartirles todos los retos que venimos haciendo y que, pues, por fin es viernes a descansar, a compartir con la familia. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, el día lunes, con un episodio de Oportunidades de Negocios B2B. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Chau.